Empecé con mota y fuimos avanzando Ahora con la coca más feria va llegando Pura calidad, lo que me cargo Cuadros de lavada, esto pa' le encargo Lo vendo en tereto, también lo reparto Si quieren por onza, más feria le gano Hay que andar bien trochas, hay que andar bien pelas Porque la envidia me ronda cerquita Desde chavalón me gustó la adrenalina Le meto los cuadros y mis cuentas se me han dado El virus llegó y los precios aumentaron Pura calidad, lo que me cargo Cuadros de lavada, esto pa' le encargo Lo vendo en tereto, también lo reparto Si quieren por onza, más feria le gano Hay que andar bien trochas, hay que andar bien pelas Porque la envidia me ronda cerquita Desde chavalón me gustó la adrenalina Nacido en Jalisco, allá en la Noria Tengo buena historia, chequen bien la rola Me vine de chavalón, pa'l otro lado Fuimos avanzando, billetes generando Dando en malos pasos, eso dejo claro Todo lo que tengo, es por trabajo Siempre le he chingado, y el resultado Sé que me miran alivianado Muy buenos carros, hay el muchacho Su truca levantada, esos camaros Y pa' las donas, ese rechazón Siempre he sido humilde, ya lo he comprobado Ayudo a la gente, no suelo ser malo Todo lo que hago, es por mi chavalo Bendiciones más grandes, que Dios me ha dado Buenos consejos, llevo marcado La escuela de mi padre, ya me he enseñado Mi 38 sope, llevo patado Maña de oro, yo la he mirado Si se pasan de lanza, serán tumbados Los plebes no andan jugando La escuela de mi padre, ya me he enseñado La escuela de mi padre, ya me he Veteran No, vale cuño Bien, la escuela de mi padre, ya me he Pollilar